hola bienvenidos a un nuevo vídeo de montover games en este caso tenemos un unboxing donde esto esta cajita que nos viene en esta ocasión no tengo mucha idea de lo que es así que voy a abrirla y a ver qué pasa vamos 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 después del pedazo de regalo que nos hicieron con el oso de nita con con el baby dragon de supercell con la gorra con las pegatinas vamos vamos ay dios que es esto un papel lo que siempre que quería tener esto que creéis que es tenemos a nuestro colega spike con su careta de star park vamos a abrirlo porque yo quiero poner la careta de star park oficia el txarate carácter macho hola a ver si me la cargó Hola, tengo voz, soy Spike, tantos años sin tener voz, pues aquí estoy, colegas, madre mía, madre mía, para Halloween, perfecto, eh. Bueno, pues ya lo veis, otro regalito más de Supercell, estamos encantados de la vida, de que nos sigan regalando cositas, más merchandising, y nada más, aquí dejamos este unboxing, nos vemos en el próximo vídeo o directo. Adiós. Adiós.